...sociales de CDN a continuación. Hola, ¿qué tal, Félix? Muy buenas noches. Te cuento que con actos tradicionales de la República Popular China, esta noche se celebró la fiesta de primavera Año Nuevo Chino. Sobre esto y mucho más les contamos a continuación. El embajador de esa nación, Shang Rung, durante el acto resaltó el bienestar de las relaciones diplomáticas de República Dominicana y China. El principio de una sola China y respeto mutuo y las relaciones económico-comerciales están en un nivel sin precedente. Para dar un ejemplo, entre los primeros 11 meses del año pasado, el comercio bilateral creció a un ritmo de 24%. Ya ha llegado al nivel de 2.058 millones de dólares. Entonces, estamos acogiendo ya bastantes productos típicos dominicanos y ahora estamos esperando que se cumplan los últimos pasos de la aprobación fitosanitaria de Acuacate. Y también estamos preparando el terreno para la venta de cigarros, pero de marca dominicana en el mercado chino. El diplomático se pronunció ante las declaraciones del candidato a senador del Distrito Nacional por la coalición Juntos Podemos, Vinicio Castillo Semane, quien calificó de injerencista la declaración de Shanrone, en la que sugiera al Estado Dominicano licitar el puerto de Manzanillo en Montecristi, obra sobre la cual China tiene un interés estratégico, geopolítico y económico. La ley de oro nuestro es no injerencia en los asuntos internos de otros países. Y además, ese proyecto que considera muy importante para la República Dominicana, entonces, de verdad, no es un tema bilateral. Y además, yo lo que propuse era que puede utilizarse todo tipo de metodología, metodología, solo con un motivo para que haya un desarrollo infraestructural, lo que es beneficioso para los intereses fundamentales del pueblo dominicano. La aerolínea de bajo costo Frontier Airlines realizó un cóctel para anunciar su más reciente expansión de servicios. Los representantes de Frontier anunciaron que ahora ofrece nueve rutas a tres ciudades, Santo Domingo, Punta Cana y Santiago. Durante un encuentro, ejecutivos de hipermercados Carrefour dieron a conocer detalles de la séptima edición de la carrera Carrefour 10K, que se realizará el próximo 23 de febrero. Gerardo García, gerente de operaciones, detalló que la salida de la carrera se realizará desde la Plaza Downtown Center hasta el kilómetro 5 del Mirador Sur. La agencia de viajes Mr. Tours dio a conocer su propuesta carnavalesca. Los domingos 23 de febrero y primero de marzo, un tour denominado La Pampara Carnavalesca, donde vamos a poder disfrutar de los principales artistas urbanos y tropicales de la República Dominicana en fiestas privadas de Mr. Tours, para que las personas puedan ir con tours todo incluido. Y justamente el Grupo Medrano presentó su Carnaval Vegano 2019. Nosotros queremos aprovechar este reconocimiento especial de la UNESCO a nuestro ritmo, la bachata, para nosotros vestir al Carnaval de la Vega totalmente de bachata. La fiesta carnavalesca invadirá las calles de la ciudad de la Vega a partir de este próximo 2 de febrero. Con estas informaciones, culmino por esta noche y vuelvo de este modo al estudio contigo, Félix.